Permite que tu espíritu te lleve a ese momento donde se originan las crisis de pánico. Busca, siete, más profundo, ocho, permite que llegue esa imagen a tu cabeza. Ese momento, nueve, diez, profundo, ve muy profundo. Sin organizar, sin cuestionar. Conforme llegue la información a tu mente, solo encuentras. Y dime Raúl, eso que estás recordando, ¿es de día o es de noche? Reconoces algún sentimiento, alguna emoción. Colores, luces, estáticas. Que se mueven. Bien. Cualquier detalle, cualquier información es importante. No omitas nada. Dime, ¿ahí dónde estás? ¿Lo ves desde cerca, desde afuera, desde adentro? ¿Qué sientes? Oscuro. Es oscuro. Es oscuro. Y dime, ¿eso oscuro tiene temperatura? No. Bien. ¿Sientes que tenga movimiento? No. Bien. ¿Eso oscuro te proyecta alguna sensación? No. Bien. Ahora dime, ¿sientes tu cuerpo ahí? No. Ok. Bien. Así es como funciona. Tu mente no consciente está buscando la información y el archivo. Así funciona. Cualquier detalle, cualquier sensación, cualquier imagen, conforme llega, me cuentas. Ahora yo contaré del 1 al 3. Y traerás a tu mente algún evento difícil, algún momento triste que haya afectado tu vida. Alguna situación difícil, dolorosa. Ve allí. Voy a poner mi mano en tu frente y voy a contar del 1 al 3. Ve a ese momento, a esa imagen. Puede ser en la infancia, en tu adultez, en tu juventud. Uno. Dos. Tres. Ya estás ahí. Y mientras escuchen esos sonidos allá afuera, esas puertas, la gente que pasa, la lluvia que cae, tu mente interna hace el trabajo por ti. Y dime, ¿qué recuerdos llegó a tu mente? No, no, no. Bien. Nosotros tenemos muchos sentidos, varios. Cuando no vemos, sentimos, olemos, palpamos, vivenciamos. Si no tienes el momento. Potencializa tus sentidos. Ahora haremos un ejercicio de pensamientos. voy a contar del 1 al 3 y traerás de manera voluntaria un pensamiento a tu pantalla mental 1 2 3 y dime que pensamiento trajiste como un remolino bien, excelente y tu estas dentro de ese remolino? no ok, lo ves desde afuera? no tiene algún color? no es transparente? es oscuro bien y que te inspira ese remolino ahí? que te hace sentir Raúl? no se te quieres acercar un poco? no si yo te acompaño te acercas? vamos ok energéticamente te estoy acompañando, vamos juntos acércate un poco, déjate llevar tu espíritu sabio conoce que es lo mejor para ti acércate acércate fluye date permiso suéltate y fluye muy ligero profundo muy profundo muy profundo muy profundo muy profundo se va? bien bien y dime ahora donde estas? igual igual pero solo lo menos ajá suelta cualquier resistencia, cualquier pensamiento fluye profundo fluye muy profundo 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 muy profundo deja que te lleve, que te guíe no no ichro puro negro bien yo te voy a preguntar ahí donde estas? ¿Sientes que atentaste contra tu vida? No Bien Muy bien Siente Alcanzas a ver algo a tu alrededor A sentir No Bien Seguramente Si pones atención vas a ver una lucecita Una luz blanca Algunas veces se presenta Sí, así es Algunas veces se presenta azul o amarillo ¿De qué color es ahí? Azul Azul, pero más blanca Ok Como blanca con azulito Bien Sigue esa luz Dirígete hacia ella Cúbrete con una luz blanca Todo tu cuerpo Desde los pies a la cabeza Cúbrete con esa luz blanca Y dirígete hacia allá Salud Salud Ok Bien Pregúntale quién es O qué es Recuerda que no tiene cuerdas vocales Y tampoco las necesita ¿Te contesta? No ¿Qué te inspira esa luz Raúl? Bienestar Incomodidad ¿Qué te inspira? Nada Bien Ahora yo voy a hacerle una Una vez más la pregunta A tu mente No consciente Sientes que atentaste Contra tu vida No Bien Nos podemos ir inclusive A otras épocas A otras vidas A otros momentos Porque somos espíritu Y tu espíritu No tiene límite Ni de nuestra La luz es amarillo Bien ¿Ya está creciendo? ¿Sigue chiquita? No ¿Crece? Sí Excelente Muy bien Se acerca Ajá Permite que se acerque Ya pasó Ajá No está pasando por mí Está frente a ti No está pasando Ajá Va hacia atrás Pregúntale quién es ¿Quién es? ¿Quién es? Está frente a mí No está pasando Recuerda que Él se va a comunicar Esa luz se comunica Por medio de pensamientos Se llama telepatía Somos energía Somos espíritu Si podemos comunicarnos Sin problema Es fácil Abre tus canales Abre tus canales Perceptivos Abre tus canales Y escucha Pregúntale si es Daniel Él es Daniel ¿Qué te hace sentir esa luz? Nada Pide asistencia De tu maestro De tu ser de luz Esa capacidad Se nos concedió En todo momento Pide que se haga presente Que te ayude En tu proceso Y yo también Estoy pidiendo A mi maestro Que se haga presente ¿Qué te hace sentir esa luz? ¿Ya está ahí? No, no sé No siento Algunas veces las personas lo ven como una luz Puede ser pequeña o grande Algunas veces se presenta como un anciano Vestido de manera diferente ¿Y esa luz sigue ahí? No Ya no es nada A ver ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Y ahora qué pasa? No Otra vez pura oscuridad Ok ¿Sientes que flotas ahí? No ¿Sientes que estás parado? No siento estar ahí Bien ¿Significa que la observas de lejos? Ajá Bien Ahora Raúl Siente en dónde estás Si estás metido en algún lugar Subido en alguna parte No, como en noche Ok, es noche ¿Y hay estrellas? No ¿Solamente está oscuro? Oscuro, oscuro Bien Y tú sientes que estás arriba O estás viendo desde abajo Abajo Ok Yo te voy a acompañar en ese proceso Siente confianza Siente confianza Y permite que tu espíritu Y tu cuerpo etéreo Avance Que vayan a ese momento A ese lugar Donde fue muy bonito en tu vida Un evento mágico Maravilloso Vea ese momento Permite que tu espíritu Permite que tu espíritu te guíe Un nacimiento La familia El campo Algunas ruinas Algunas ruinas Arqueológicas Voy a contar Del uno al tres Y ese pensamiento De bienestar Llegará a ti Uno Ese recuerdo Dos Tres Ya estás ahí Y dime ¿Qué recuerdo Llegará a tu mente? Sí Una nada Y esa nada ¿Tiene alguna característica? No ¿Alguna emoción? No ¿Y tú estás dentro O sigues fuera de la nada? Afuera Afuera Bien Tranquilo Tranquilo Quiero que sientas ahí Tu cuerpo Raúl Porque aunque no lo ves Sientes Sí 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 Siento Ajá Que no hay Bien ¿Estás tranquilo? Sí Excelente ¿Y tu cuerpo Sientes que es Delgado O robusto? No es robusto No es robusto Ajá ¿Y sientes que es Joven O viejo? No 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 No, no vivo Bien Ok Ahora siente tus pies Y dime si traen calzado O no No Ahora mueve tu torso Siente Y dime si traes ropa O no No se siente No se siente No se siente ropa Ok Bien Ahora verifica si estás en el vientre materno Siente Tú lo sabes Tú lo sabes Eres espíritu No 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 Ok Entre más información Me des Puedo ayudar mejor Cualquier cosa que venga a tu mente Cualquier cosa que sientas Que observes Escuches 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 Sientes que flotas O que estás parado No Flotando Estoy flotando Sí Sin ropa Bien Y sientes que eso Es el universo El cielo No sé Ok Pudiera ser Y si estás Sin ropa Ahí Significa que La temperatura Es agradable Sí Ok No hay ni frío Ni calor A gusto Ahora trata de Percibir De sentir Si hay algo A tu alrededor Si estás metido En algo O simplemente Estás flotando Solo No se percibe nada Ok Muy bien Ahora Ahora Vamos a hacer Unos ejercicios Que le llaman De pensamientos Tú vas a traer Pensamientos Escogidos Escogidos Por ti A tu cabeza Cada vez Que yo cuente Del uno Al tres Tú vas a escoger Uno El primero Que llegue Vamos a hacer Ejercicios De pensamiento Y cuando Empecemos La hipnosis Yo te digo Empezamos Empezamos Con el primer Ejercicio De pensamiento Uno Dos Tres Y dime ¿Qué pensamientos Escogiste? Mamá Ok ¿Y qué está Haciendo ahí Chabelita? No 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 la veo Pensé En ella Bien ¿Y qué sentimiento Llega a ti Cuando piensas En mamá? Amor Amor ¿Y en qué parte Está el amor? En el pecho En la cabeza En el abdomen Corazón En el corazón Bien Y dime ¿De qué color es? ¿Tiene color? No No ¿Y si tú le pusieras Un color al amor? ¿Cuál sería? Rojo Bien Ahora cóbrete Raúl Con ese color rojo Que significa amor Y recuerda mamá Y llénate completo Completo De esa sensación De amor Completo Completo Como si te envolvieras En una burbuja Excelente Ahora vamos a escoger Otro pensamiento Y cuando llegue La hipnosis Yo te digo Uno Otro pensamiento Dos Tres Y ahora Y ahora ¿Qué pensamiento Llegó? Raúl Raúl Tu hijito ¿Y qué hay con él? Cuéntame Lo protejo Bien Lo observas ahí Lo observas ahí Y dime cómo lo ves Está acostado Está acostado Vamos a pensar Por un momento Que Raúl te habla Y ahí acostado Te dice algo ¿Qué sería lo que Raúl te diría? Conéctate con su corazón Energéticamente Con su cabeza Gracias Me diría gracias ¿Y esa palabra te hace sentir bien? Mucho ¿Y qué más te diría? Te amo ¿Y eso es lindo para ti? Con su Claro que sí Por supuesto Mucho Ahora transmítele todo ese amor De color rojo Que hay en todo tu cuerpo Y envuélvelo en esa burbuja también a Raúlito Envuélvelo todo completo Porque somos energía Somos luz Somos amor Y con esto que estás haciendo Beneficias mucho a Raúl Ya está Excelente Ahora dime cómo lo ves Sonriendo Está contento Excelente Lo estás haciendo muy bien Ahora vamos a hacer otro ejercicio de pensamiento Uno Dos Tres Y dime Cuál llegó Tres mujeres Tres mujeres Ajá Y esas mujeres ¿Quiénes son? Daniela Monza Seguimos Con los dos nietos Con los dos nietos Ajá Excelente Ahora también quieres envolver A esas tres mujeres Ya está También en amor Excelente Procura que no falte un solo espacio Todas ellas cubiertas de amor Bien Ahora que te está cubriendo ese amor Y ahora que le estás compartiendo a tu familia Ese sentimiento tan bonito El más poderoso Quiero que observes Voy a poner una chispita de luz en tu cabeza Y quiero que observes tu cuerpo Y me digas Si está todo blanco O hay alguna mancha Alguna sombra Algún otro color En él Visualiza Siente No percibo el ver Pero siento Ok Y dime ¿Cómo lo sientes? Blanco Bien Ahora voy a meter una luz Del universo Que es muy blanca Blanca Brillante La estoy metiendo Estoy metiendo esa luz Por tu coronilla La estoy metiendo Entra a través de tu De tu coronilla Pasa por tus ojos Tu nariz Tu garganta Tu pecho Entra también por tu abdomen Baja por tus piernas Llega a tus pies Y ahora dime ¿Sientes que está todo blanco? ¿O todavía habrá alguna parte en tu cuerpo que no? Revisa Dicente o blanco Excelente Muy bien La oscuridad se está florando Como nube Excelente Ahora que te estás envolviendo en ese amor protector De agradecimiento De amor hacia tu familia Hacia las nietas Hacia Raúl Observa como se disipa Esa nube Se disipa Se disipa Se disipa Se disipa Y empiezas a ver con claridad Y dime ¿Qué está pasando ahí? Tiene igual No, una nube blanca Ok ¿Y esa nube es grande o chica? Grande Bien ¿Y tú la observas desde arriba o desde abajo? Al lado A un lado De frente Bien ¿Se mueve esa nube? No Está estática Y alrededor de esa nube ¿Qué hay? Un serenado Ok Ahora sí acércate a esa nube Y pregúntale ¿Quién es? Verifica qué percibes de ella ¿Por qué está ahí? No sé quién es Pero hay calidez Hay calidez Sí Excelente Pregúntale Si es tu maestro No, mamá ¿Qué sientes? Tranquilidad Ajá ¿Y qué sientes que te contesta? No, no, no contesto Ajá ¿Y ahora que le has preguntado quién es? ¿Pasó algo diferente? No Ok Raúl ¿Quieres depositar sobre esa especie de nube Que te transmite calidez? ¿Quieres entregarle una cajita Donde vas a depositar hoy Esas crisis de pánico? Bien Pide autorización a la luz Tú tienes esa capacidad como la tenemos todos Pero hoy tú vas a hacer uso de ella Mete en una cajita Esas crisis de pánico Recógelas todas de tu cuerpo Conéctate con esa energía Y recoge Ubícala donde está Y dime ¿En qué parte están esas crisis de pánico? En la cabeza Bien Ahora Vamos a retirar Esa energía Y yo te voy a ayudar Vamos a retirar esa energía La vamos a retirar Toda completa Se vuelve roja Se vuelve roja Bien Bien Pregúntale quién es O qué es ¿Quién es? No, no se mueve No es Ok Bien Ahora quiero que retires toda esa energía Raúl Tú tienes esa capacidad Esa energía Simplemente recógela Lo estamos haciendo juntos Recoge esa energía Y ponla en una caja Ya está Verifica que no vaya a quedar nada Y ahora que la has metido en esa caja Deposítela En esa que parece una nube Ya Bien Ahora dime ¿Qué sucede con esa caja ahí? La vuelta La vuelta Bien Ahora quiero que la hagas estalla Se va para atrás Bien Hazla estallar Que explote Y dime ¿En qué se convierte con la explosión? En algo amarillo Ajá Una luz amarilla Ajá Bola Excelente Ahora observa cómo se disuelve Desaparece Se está haciendo amarilla Ya se está transformando Ahora observa el viento Ya se transformó Y el viento se la llevó seguramente Ahora en todo ese espacio Que ocupaba Esa energía en tu cabeza Pon cosas bonitas Raúl Puedes poner luz Amor Paz Libertad Tranquilidad ¿Qué estás poniendo? Quisiera tranquilidad Entonces pon Quisiera estar en el futuro Ponlo en presente Estoy poniendo paz Estoy poniendo Estoy llenando Ajá Se está llenando bien También se está llenando de amor Así es ¿De qué más se está llenando? De amistad Tranquilidad Paz Excelente Amor Muy bien Ahora quiero que verifiques Si hay algún anuncio En tu cabeza En tu cerebro Que no debería de estar ¿Alguna cosa rara Que sientas que no corresponde ahí? Verifica bien Revisa Hay un punto negro Pero no sé qué es Ok Dos Dos puntos negros ¿En qué parte están? En la frente Muy bien Observa y siente Tú tienes esa capacidad Es fácil Eres espíritu Eres energía Y dime ¿Qué son esos dos puntos negros? Pues es un pájaro Ok Bien ¿Qué te transmite ese pájaro que está ahí? No Bien Ahora ¿Quieres permitirle volar? Sí Bien Toma ese pájaro Llénalo de luz blanca Y sácalo de tu cabeza Permite que vuele Permite que se vaya Permite que vaya Que se vuele Que desaparezca Ya no necesita estar aquí Saca todas esas energías Ya no las necesitas Y ahora también pone ahí Cosas bonitas En ese espacio que quedó vacío ¿Y qué pones Raúl ahí? Más tono Maravilloso Maravilloso ¿Te sientes bien? Sí Ya no está dentro Bien Estás haciendo un muy buen trabajo Ahora vuelve a verificar una vez más Si en tu cabeza Hay algo que no debería de estar No, 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 no Excelente Excelente Muy bien Ahora vamos a poner Con la ayuda de tu maestro Con la ayuda de tu ser de luz Vamos a poner Unos anuncios grandes luminosos ¿Qué quieres que digan? Algo lindo Algo bueno para ti Y que empiecen con la palabra Soy Soy feliz Y tranquilo Soy feliz Y tranquilo Bien Ahora pone ese anuncio ahí Y observa Cómo prende y apaga Soy feliz Y tranquilo Excelente Ahora dime ¿Quieres platicarme algo más que sea de ayuda? ¿Algún detalle? No sé, no ¿Todo bien? Creo que sí Ok Estoy seguro Excelente Estoy seguro Que sí Muy bien Ahora vamos a ir a otro momento Un momento que hubiera afectado tu vida ¿Algún momento importante? ¿Alguna escena? Busca Uno Dos Tres Ya estás ahí Y dime qué ves ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? No 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 ¿Y te sientes bien? Sí Tranquilo Sí Ok Ahora que Ahora que tienes ese amor en tu corazón Ahora que has sacado Esa energía Esa energía que estaba generando Las crisis de pánico Yo quiero asegurarme Quiero asegurarme que hoy se vayan Que hoy desaparezcan ¿Me quieres entregar Esas crisis de pánico? Las pusimos en la cámara Bien Yo solamente quiero asegurarme que realmente ya no haya nada Verifica si hubiera algo todavía Creo que no No hay nada Bien Me siento muy tranquila Excelente Muy buen trabajo Y ahora que estás en esa tranquilidad Ahora que te deshiciste de las crisis de pánico Ahora que te llenaste de amor Para ti y para los tuyos Veamos Si el universo permite la comunicación con tu maestro Que eso de decir a ver si permite es un decir Porque siempre se permite la comunicación Siempre están disponibles para nosotros Solo que nos hace falta escuchar Escucha Estás pidiendo la asistencia de tu maestro Algunas personas no lo ven Pero lo sienten Percibe con todos tus sentidos Y dime, ¿ya está ahí? Si Bien ¿Qué te transmite? No, digo que me conteste Siento que está conmigo Por supuesto que sí Pregúntale a tu maestro si hoy sanas de esos miedos. Todos ellos él los conoce. Asciente. Asciente, muy bien. Pregúntale a tu maestro si hoy te quiere dar un mensaje para entender y ayudar mejor a Raúl, tu hijo. ¿Qué siente tu corazón? Que caminara. Y me dice que estará con nosotros. Que estará con nosotros. Muy bien. ¿Quieres aprovechar para platicarle o preguntarle lo que siempre has querido? Que seguramente lo hace siempre. Porque él siempre ha estado ahí. Y va a estar. Y va a estar ahí. ¿Qué sientes que te dice? Raúl. Que hay que luchar. Que hay que luchar. Sí. Pregúntale a tu maestro si hoy sanas ese trastorno del sueño, ese mal dormir. Pregúntale si él se lo quiere llevar hoy. Dice que sí. Excelente. Ponlo ahí en una caja y entrégaselo. Y lo transmuta, lo transforma en cosas bonitas. Ya. Excelente. ¿Qué hace con eso? Le está cambiando el color a la caja. Ajá. Lo está transformando. Mira qué maravilloso. Era negra. Era negra. Ya no está. Esas son las energías densas. Verifica, Raúl, que esa energía de trastorno del sueño se haya ido en su totalidad. Ubícala donde estaba. No se vea. Bien. Revisa todo. Recuerda que eres energía, eres espíritu. Eso es fácil. No se vea. Excelente. Entonces ya la sacaste. Muy bien hecho. Pregúntale a tu maestro si hoy se lleva también ese sobrepeso. Para que tu salud se mejore. Seguramente porque ese es trabajo que tenemos que hacer. Y ya tienes tu meta. Bien. Ahora pregúntale a tu mente interna. ¿En cuánto tiempo se va a deshacer de ese sobrepeso? Para que tu salud mejore. Para que estés más completo para Raulito. Más sano. El primer número que llegue a tu mente. Eso está bien. Uno. Dos. Tres. No hay un número. Bien. Entonces significa que eso es trabajo. ¿Cierto? ¿Quieres comprometerte hoy delante de tu maestro? Lo estoy haciendo. Excelente. Muy bien. Te adelantaste. Bien hecho. ¿Y a qué te estás comprometiendo ahí? Bien. A cuidarme por todos. Bien. Excelente decisión. ¿Qué más le quieres entregar a tu maestro Raúl? Creo que por ahí. Por ahí está. Por ahí es. Porque lo seguiré viendo. Claro que sí. Pídele por favor que equilibre tus energías y balance tus chakras. Ya está. ¿Lo está haciendo? Pon todo a tu buen disposición para que tus chakras queden balanceados. Y solamente para verificar y confirmar. Pídele que por favor retire todas las energías que no te correspondan. Bien. Muy 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 bien. ¿Y cómo balancea tus chakras, Raúl? Bien. ¿Cómo balancea tus chakras y equilibra tus energías, tu maestro? ¿Cómo hace eso? Por emociones. Ok. Excelente. Cuando sientas que estés listo con tus energías equilibradas, me avisas. Yo guardaré silencio para no interrumpir. 妳 means no me va a hacer cosas. No NCAA. La verdad. aterrumpir. No. No. Atención. No. 10 o, 20 o, 21 o, 21 o, 21 o, 22, 20 o, 31 o, 21 o, 22 o, 22 o, 22 o, 22 o 24 o 22 o. Gracias. Listo. Bien. Entonces ya estás listo para regresar. Pregúntale si quieres regresarte o prefieras que lo haga. Como emisión. A través tuyo. Excelente. Entonces dale las gracias a tu maestro. Por todas las cosas bonitas que hoy hizo por ti. Por las bendiciones y la sanación. Y por la sanación. Por todo eso que se lleva y transforma. Ahora siéntete como un hombre renovado. Porque hecho está. Y ya estás listo. Bien. Bien. Ahora yo contaré del 1 al 5 Raúl. E irás regresando dueño de tu mente y de tu cuerpo. Al llegar a 5 tocaré tu frente. Cuando llegues a casa dormirás profunda, profunda, profundamente. Dormirás muy profundamente y conforme vayan pasando los días, dormirás cada vez mejor. Te sentirás anímicamente diferente. Mejor como un hombre renovado. Un hombre dispuesto a iniciar una segunda etapa en su vida. Llena de amor, de tranquilidad. Como ese anuncio que dice ahí en tu cerebro. ¿Lo lees? ¿Qué dice ahí? Soy feliz. Soy tranquilo. Excelente. Muy bien. Observa como ese letrero se prende y se apaga y se ve muy bonito ahí. Ahora empezaré a contar y regresarás muy relajado, tranquilo. Pero sobre todo feliz. Un hombre feliz, renovado. 1 2 Desaparece toda la pesadez. Toda la pesadez de tu cuerpo desaparece. Fuera. Desaparece. Ya no la necesitamos. Afuera. Ahora siente como flotas, como flotas, como una plumita azteca. Flotas al viento. Tranquilo. Feliz. 2 Seguimos regresando. 3 Cada vez más alerta. Más tranquilo. Pero sobre todo feliz. 4 Seguimos regresando. Seguimos regresando. Totalmente alerta. 5 Despierta. Ya te contagié. Por si tenías mucho calorcito, que yo más bien tengo frío, pero yo sé que Raúl es caluroso. ¿Cómo se siente Raúl? Muy bien. ¿Sí? Muy, muy bien. Me gusta. Cuéntenos. Excelente. ¿Cómo fue la experiencia? Híjole, no tengo ni palabras, pero muy rico. Muy bien. Muy tranquilo. ¿Cómo puedo decir? No, no sé. Pero muy, muy bien. Excelente. Extraordinariamente bien. Tendré que ir a San Luis. Ah, bueno. A otra sesión. Ok. Y por ahí nos echamos unas buenas enchiladas potosinas. A ver si me lo dejo. Ah, sí. No, bueno, quién sabe, porque yo no creo que la nutrióloga permita eso. Por esa vez sí me lo dejo. Porque ya le voy a pegar con ganas. Excelente. ¿Te sientes con el compromiso, Raúl? Sí. Sí, por ti, por los tuyos. Por todo. Qué bonito. Excelente. Por todo. Qué bonito trabajo hizo el maestro por ti, ¿verdad que sí? Creo que sí. Ese creo significa como... ¿Sí? No, sí. Bien. Entonces tenemos que hablar con más seguridad. Y si tuvieras las viejas ganas aquellas de... Ajá. Siempre tenemos la oportunidad de crear nuevos caminos neuronales. Siempre. Ajá. Bien. Y yo te voy a preguntar. ¿Quisieras compartir esta sesión? Sí. ¿Subirla en internet para que personas que la vean sepan que pueden acudir, que haya ayuda? Sí. ¿Les quisieras decir algún consejo, algún mensaje? Sí, no se nieguen. No se nieguen... A lo real. No se nieguen a ser felices. Se siente... Y se está muy bien. Muy bien. Entonces... Gracias, Raúl. Con mucho cariño, Raúl. Gracias, Rubén. Por ahí lo vas a ver. Claro que sí. Por ahí lo vas a ver, Rubén. Ahora, ¿me quieres decir la fecha? ¿Qué fecha estamos hoy? El 18 de agosto de 2014. ¿De? De 2014. Siendo... Empezamos a las 7, debe ser a las 9. Ah, bueno, vamos a ver. ¿Cuántos tiempos piensas que tienes ahí, Raúl? Que tengo aquí, para mí se me hizo como una hora. No, más o menos, más o menos, una hora más o menos, poquito más, porque empezamos a grabar hace una hora, pero empezamos un poquito antes. Así es de que estamos en la ciudad de... La ciudad de México, con una panorámica... Hermosa. Vamos a presumir en la panorámica que tenemos ahí tan bonita. ¿Qué tal, eh? La panorámica que tenemos ahí tan bonita central. Casi no se ve nada, pero bueno. Ok, entonces, nos despedimos. No nos despedimos, estamos... Estamos en contacto. Así es. La panorámica que tenemos ahí. Gracias.